Ah, así yo soy, sabu que soy, tengo acuarelas en mi corazón Te voy a quitar una bandera, di lo que tú quieras, no podrás parar Veo como sube la marea, juntemos ideas, algo nacerá La vida que buena viene, que mis sueños no se detienen, no te pierdas la fiesta que ya comenzó Ah, así yo soy, sabu que soy, tengo acuarelas en mi corazón Así yo soy, creando vol, un sol brilhando, repleto de cor Hacemos la voz de frontera en frontera, este es tu lugar donde no queda nadie afuera Ven baila, conmigo, escucha muy bien, muy bien lo que digo Veo como soña y como guía, soy gente, come boncuchi, cada momento presente Ven grita, conmigo, somos iguales y tan diferentes La vida que buena viene, que mis sueños no se detienen, no te pierdas la fiesta que ya comenzó Ah, así yo soy, soy lo que soy, tengo acuarelas en mi corazón Así yo soy, creando vol, deja que entre un sol de color Si, lo tuyo, si tú, tu forte es la voz, ya sientonderá de un corazón Boom, boom, boom Boom, 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 be you Me ll trilho a tu vida Te escuchas y siente muy fuerte la voz, ya siento el latido de tu corazón Boom, boom, boom Boom, 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 be you Y vi tu vida Ah, así yo soy Soy lo que soy Tengo aparelhos en mi corazón Así yo soy Creando voy Deja que entre un sol de color Se asciende muy fuerte la voz Se siente el latido de tu corazón Y vi tu vida Ah, así yo soy Soy lo que soy Tengo aparelhos en mi corazón Teu arquitario en mi corazón Di lo que tu quieras No podrás parar Veo como sube la marea Juntemos ideas Algo nacerá La vida que buena viene Que mis sueños no se detienen No te pierdas la fiesta que ya comenzó Ah, así yo soy Soy lo que soy Tengo aparelhos en mi corazón Ah, así yo soy